Después de nueve meses de mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el primer informe de gobierno, causando cierta controversia inicialmente ya que fue promocionado como el tercero, pues se tomó como primer informe al discurso informativo que dio en el marco de los 100 días de gobierno y el segundo al cumplirse el año de su triunfo electoral. El presidente de Morena, en San Luis de Colorado, se declara satisfecho respecto al informe y respaldó los logros del presidente en cuanto al tema del combate a la corrupción y los avances en educación y salud, aunque menciona aún hay trabajo que hacer en temas de seguridad. Nuestra opinión es optimista, estamos con el presidente, creemos que las cosas van a mejorar, por supuesto, el presidente cumple, está cumpliendo lo que promete. Escaso nueve meses que tiene apenas en el gobierno, ha cumplido con muchas de sus promesas de campaña. Si a mí me preguntas cuál es el mayor logro, cuál es el propósito de este gobierno federal, pues es el combate a la corrupción y a la impunidad. Y eso es lo que se está luchando y estoy seguro que se va a lograr. Por otra parte, los dirigentes locales del PRI, David Topete Hernández y el PAN, Isaac Chávez Heredia, mostraron preocupación y cierto desacuerdo por la administración que está llevando a cabo el presidente de México, ya que si bien ha habido avances en algunos rubros, también consideran ha tenido varios desaciertos, como la decisión de aceptar el bloqueo de migrantes por evitar la imposición de aranceles, la falta de resultados de la Guardia Nacional y la eliminación de apoyo para programas. Al que tenga menos palabras y más aciertos realmente, más hechos, que lleven a darle confianza a la ciudadanía en general. Yo espero que el señor presidente de la república de Manuel López Obrador reaccione y reaccione bien y atienda realmente a la responsabilidad para la cual fue electo. Métanse, señor presidente, en la dinámica de ser presidente, no candidato. Sí me deja muchas dudas. Creo yo que este año que viene habrá que ver un gobierno más activo, más reacio en sus objetivos, pero más transparente. Hay muchas respuestas que se deben de dar y creo que como mexicanos las necesitamos como una explicación. Los dirigentes coincidieron en que los próximos meses de gobierno del presidente Andrés Manuel serán cruciales para definir el rumbo del país, ya que dependiendo de las acciones que se tomen, se visualizará el esquema a futuro de crecimiento.